La importancia de conocer la mortalidad por cáncer. En esta diapositiva vemos como el cáncer de pulmón es la segunda causa más común de muerte, tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Superado en hombres por el cáncer de próstata y en mujeres por el cáncer de mama. Pero en lo que respecta a las muertes, el cáncer... No, no, no. Por incidencia, el cáncer de pulmón es el segundo en diagnóstico de cánceres nuevos. Esos son los casos nuevos. Solo superado por el cáncer de próstata y por el cáncer de mama. Mientras por muerte, como habíamos hablado, el cáncer de pulmón es la causa más frecuente con nosotros. Tanto en hombres como en mujeres. Por sexo, vean ustedes algo curioso aquí. Cómo el hábito del tabaco se comenzó a generalizar, a expandir el mundo alrededor de 1930. Y cómo la tasa de mortalidad se vea proporcionalmente aumentada cuando iba avanzando el hábito tabáquico. Hasta llegar a 1990, al 2000, que comenzó la baja del tabaquismo. Vean cómo otros tumores, como el cáncer de colon, su mortalidad ha ido bajando. Cómo las leucemias también ha ido bajando. Y cómo el gástrico, con una detección oportuna, ha ido bajando también. Y en las mujeres es al revés, ¿verdad? En las mujeres comenzaron a fumar después y la elevación del pico se está produciendo hasta ahora. Realmente cuando uno se pregunta por qué el cáncer de pulmón no es tan frecuente en nuestro medio. Cuando vino un colega de España nos decía que en Guatemala le asombraban dos cosas. Una es que ningún médico fumaba, o que eran pocos los médicos que fumaban. Y la otra es que todos cargaban celular, ¿verdad? Uno iba con el chiclero y tenía un gran celular con cámara y todo. Y eso era algo que frecuentemente no se miraba en otras latitudes. Entonces, el hábito tabáquico, como es tan caro aquí con nosotros, realmente un cigarro va alrededor ahora de 1.25. Y esa puede ser una de las causas por las que no fumamos. La otra causa de la mortalidad importante en cáncer de pulmón es que la mayor parte de las veces el diagnóstico se hace en etapas tardías. Aquí es etapa del cáncer según el diagnóstico. En etapa 1, miren en mama, es muy importante. En etapa 2, que son las etapas donde más se pueden curar. En cáncer de próstata, en etapa 1 y en etapa 2. En cáncer de colon, en etapa 1 y en etapa 2 son las más frecuentes. Mientras que en el cáncer de pulmón, las etapas 3, que son inoperables, o las 4, constituyen más del 70% de diagnósticos. Esa es otra de las causas por qué muchos pacientes con cáncer de pulmón fallecen, porque el diagnóstico se hace en una etapa más tardía. En esta tabla se documenta la incidencia. Aquí están las etapas, etapas 1, 2, 3 y 4. La incidencia en porcentajes. En etapa 1, el 15%. En etapa 2, 10%. Y en etapas 3 y 4, la mayoría. Aquí se ve que cuando son tumores pequeños, el tratamiento de la cirugía, en etapa 2 la cirugía con quimioterapia. Y en etapas 3 y 4, pues ya se realiza el tratamiento combinado. Ya son tratamientos que son más agresivos, que son más tardados, que son más mórbidos para el paciente. Y que por supuesto son más caros. Estamos hablando que la inmunoterapia y los tratamientos personalizados o la terapia personalizada, un tratamiento de inmunoterapia casi llega a costar 120 mil quetzales cada tres semanas por el tiempo que viva el paciente. Son tratamientos que no curan. Y por lo tanto, uno se cuestiona que si a nivel de salud pública, como nos movemos nosotros, ¿qué sería más conveniente para nuestro país? Tener campañas contra tabaco, tener clínicas de detección de tos. Que más de tres meses de tener el paciente tos llegue a consultar y tener acceso a servicios de salud. ¿Verdad? Con nosotros en el ICCS, nos hemos calculado desde que el paciente llega a consultar por primera vez a su periférica por tos, que a su médico de primera atención le dice, mire, tengo cuatro meses de tener tos. Se le va un mes en tratarlo por reflujo, se le va otro mes en tratarlo por alergias, se le van dos meses en que se tome su primera radiografía de tórax. Y desde esa primera consulta a que llegue con el cirujano de tórax, aproximadamente pasan nueve meses. Ya ahí, si se trataba de un tumor pequeño, pues ya evolucionó y ya llegó a una etapa más tardía. Ahora han habido algunos adelantos en tumores etapa tres, que son tratamientos combinados con inmunoterapia que están dando mejores resultados. Pero desde luego, lo más importante sería detectar a los pacientes en las etapas uno y dos, porque aquí es donde tienen más probabilidades de sobrevivir a cinco años. En esta otra tabla, les quiero demostrar cómo en distintos tumores, la tecnología, el diagnóstico oportuno, el tener mejor acceso a los servicios de salud, ha contribuido a que la supervivencia libre de enfermedad haya aumentado desde un 68% en cáncer de próstata hasta el 90% a partir del siglo 2000, en cáncer de mama también, en cáncer de colon, en leucemias. Pero fíjense que en cáncer de pulmón, desafortunadamente, no ha sido tan evidente el cambio. Realmente, el cáncer de pulmón, cuando yo empecé a estudiar oncología, pensar que un paciente recibía, en etapa 4 de cáncer de pulmón, recibiera algún tratamiento, uno era un poco escéptico de decirle, mejor vete a tu casa y vete a comer y que te ponga oxígeno y disfruta de tu familia, porque era muy poco lo que uno lograba adelantar con estos pacientes. el ir ganando esos meses y esos años en cáncer de pulmón ha costado mucho, pero afortunadamente ya se ha logrado. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿cuál es de las siguientes? que por qué el cáncer de pulmón tiene la más alta mortalidad por cáncer en el mundo, pues es debido a la alta prevalencia de tabaquismo en pacientes con cáncer de pulmón, a la alta frecuencia de enfermedad avanzada del diagnóstico y la supervivencia baja por etapa de enfermedad? O sea que nuestra primera respuesta es la E. ¿Cuáles son los puntos para recordar que el cáncer de pulmón es la causa número uno de mortalidad por cáncer? Muchos pacientes se presentan en etapas tres y cuatro y la supervivencia global específica por etapa es baja. Y otra parte importante es que hay muchas, esos pacientes presentan comorbilidades asociadas al tabaquismo que limitan la supervivencia global como por ejemplo el enfisema. Hemos visto pacientes que van bien con múltiples terapias pero el enfisema pulmonar los va llevando a la insuficiencia respiratoria y eso es lo que va determinando su pronóstico. Bueno, la otra pregunta es ¿cuál de los siguientes es verdadero en cuanto a la tasa de incidencia en cáncer de pulmón? A es más alta en personas entre 50 a 60 años B es más alta entre mujeres y hombres C es más alta en la población afrodescendiente o es más alta en hispanos. Otra pregunta es respecto a la mortalidad de cáncer específica ha disminuido en el mundo cuál es la principal razón es el uso de cigarros con filtro es la disminución de la pertenencia a nivel mundial del tabaquismo el incremento en la popularidad de los cigarros mentolados la introducción de cigarros con bajo contenido de alquitrán y el incremento en el uso de detección oportuna de ataque de baja dosis de radiación Estos pues ustedes saben mucho mejor que nosotros que el cigarro por excelencia decían que traía una sustancia adictiva que era la nicotina y que alrededor de dos mil unos dicen tres mil otros dicen doscientas sustancias cancerígenas entre a formol tóxico formaldehido que pueden ser capaces de desarrollar cáncer Entonces ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Y miren esta tomografía se refiere como efecto y como causa Aquí el efecto es que en el pulmón derecho se encuentra esa lesión una lesión esticulada que es muy sugerente de cáncer ese es el efecto pero miren esta tomografía a ver ¿Quién quién van a estar muy lejos pero esto representa el paquete de cigarros el paciente tenía su paquete de cigarros en la bolsa de la camisa y encima tenía su encendedor víctima esa es la causa y el efecto Entonces ¿Cuáles son las principales poblaciones de alto riesgo para desarrollar cáncer de pulmón? Primero son los fumadores ya que el 80 al 90% los que padecen cáncer de pulmón de cerro 80 a 90% de los pacientes con cáncer de pulmón tienen historia de fumadores o ex fumadores de menos de 15 años Los personas que tienen enfermedad pulmonar es inflamatorias como fibrosis intersticial fibrosis autoinmune y la exposición ocupacional asbesto que se encuentra todavía en algunas pinturas chinas en el material con el que hacían los los cielos falsos también de algunas de algunas partes el radon ustedes saben que aquí en Guatemala se ha encontrado niveles elevados en el ambiente carne o cromo níquel arsénico hidrocarburos aromáticos policíclicos y en nuestro medio el humo de leña seguramente hay muchas partes en nuestra querida Guatemala que todavía se sigue cocinando con humo que tal vez nosotros no tenemos tan alta incidencia de cáncer de pulmón pero sí de enfermedades respiratorias como ustedes bien saben aquí en esta gráfica se demuestra la asociación entre el consumo de cigarros y las muertes en varones y en mujeres ¿verdad? y podemos ver que mientras más alto es el consumo de cigarros por año más se asocia a la muerte en hombres y también en mujeres y esto por ejemplo aquí se ha encontrado que las personas que nunca han fumado menos del 15% tienen cáncer de pulmón mientras que las personas que han fumado o que actualmente fuman el 40% son los que desarrollan cáncer de pulmón y en los ex fumadores también se ha encontrado asociado o sea que es más del 50 al 90% de cáncer de pulmón se asocia a cigarros ¿verdad? y ahí no hay no hay tierra en cuanto a la edad más frecuente encontramos esas esa es la estadística mundial yo no sé si a ustedes que ven más pacientes con cáncer de pulmón les pasa porque nosotros que vemos un montón de patocarsinoma y de cáncer y así vemos que las edades al momento de hacer diagnóstico en nuestros pacientes son más jóvenes casi siempre pero no sé si a ustedes les pasa con cáncer de pulmón pero el principal rango a nivel mundial es entre los 60 a 70 años digamos que a partir de los 50 a los 80 años es donde más frecuentemente se se diagnostica y por 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 sexo aquí los cuadros negros representan en hombres que vean cómo cómo correspondió y cómo se asoció el aumento del cigarro y cómo a partir de 1990 ha comenzado a descender porque los jóvenes fuman menos verdad y hay como esa conciencia de de ser vegano y no comer carne y no fumar y eso es lo que ha producido que se se produzca este descenso en la incidencia mientras que las mujeres que están representadas por estos triángulos por por esos movimientos de liberación femenina y y por la mujer dedicarse más a al ámbito profesional y a salir pues la incidencia ha ido aumentando poco a poco hasta llegar a una meseta a partir de los 1900 también podemos ver en esta cuadra en esta línea de rombos blancos se presenta la relación entre hombres y mujeres que aproximadamente es 1.5 hombres por una mujer en los últimos años y en esta otra en la gráfica de la izquierda el cáncer del pulmón aquí se diagnostica por la raza por la etnia en los Estados Unidos del 1999 al 2014 veanlo la línea roja es la que se representa a la población negra en los Estados Unidos mientras que aquí los hispanos somos los que menos frecuentemente desarrollamos realmente la media es la representada por las líneas negras que va muy perpendicular a la a la raza blanca la la azul se representa en los asiáticos y la verde son los indios americanos en muchos estudios a nivel epidemiológico ustedes saben que no existe la raza hispana no existe verdad ni los ladinos no se toman como una raza reconocida solo hay cuatro razas puras nosotros somos mestizos somos una mezcolanza entre entre todas estas partes pero a nivel internacional cuando se hacen los estudios epidemiológicos a nosotros nos clasifican como indios americanos verdad todos los latinos y eso pues se los quería platicar entonces esta es la respuesta a la pregunta del examen cuál de las siguientes es verdadero en cuanto a la tasa de incidencia en cáncer de pulmón pues aquí podemos decir que la respuesta es que es más baja en hispanos y más alta en la población negra y cuál es la razón por la cual la mortalidad por cáncer específica ha disminuido en el mundo pues aquí ya vemos que la única razón es que ha disminuido a nivel mundial el tabaquismo no se debe ni a las tomografías no se debe ni a fumar cigarros mentolados no se debe al uso de cigarros con filtro todas son mentiras publicitarias que nos dan las empresas de tabaco para hacernos pensar que nos estamos protegiendo a nuestros pulmones del daño del daño del humo del cigarro y ese es un mensaje que como profesionales de la salud siempre tenemos que exteriorizar cada vez que nos juntemos en un auditorio que se deje de fumar entonces aquí los puntos para recordar de esta parte es que el cáncer de pulmón es número uno en mortalidad por cáncer que el tabaco ocasiona del 85 a 90% de los cáncer de pulmón y dejar de fumar es la medida más efectiva para disminuir la incidencia de mortalidad por cáncer de pulmón y que es más frecuente en la raza negra y más baja en los hispanos verdad y aquí en esta otra gráfica ustedes pueden ver cómo el riesgo va aumentando en aquellas personas que fuman actualmente y cómo va bajando en este verde en esta línea verde se presenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón después de haber dejado de fumar hace 30 años aquí lo importante es que aunque el riesgo baja mucho nunca llega a ser como el de la línea azul de aquí al final que es la que representa a la gente que nunca fumó verdad o sea que aunque uno haya dejado de fumar pues siempre persiste algo de riesgo yo no sé cuántos de aquí han fumado alguna vez verdad pero se ha asociado si lo han hecho ustedes saben que el fumar se asocia con una sensación de bienestar y como de relax y que uno fuma cuando está contento cuando está en la fiesta cuando está en el turno cuando está en el posturno cuando va al baño verdad realmente no hay un lugar para fumar sino que en cualquier lugar se puede uno sentir bien y lograr ese estado de relajación después de fumar un cigarro que aproximadamente dura 15 minutos pero yo les quería contar que ese estado de paz mental se debe a que nuestro cerebro se le da hipoxemia verdad y por eso ese estado de onubilación que uno siente porque está hipoxigenado su saturación llega casi a un 80% verdad y ese estado dura 15 minutos por cigarro bueno la otra pregunta es que eso ya es para para ir terminando esta parte cuál de los siguientes hallazgos soportan el uso de detección oportuna en el cáncer la número uno es que la detección oportuna debe mejorar la supervivencia a cinco años de 30% en los controles a 80% en los casos si es de sangre debe detectar más casos de cáncer del que queremos encontrar la otra es una prueba de detección oportuna del cáncer encuentra más casos en etapas tempranas de la enfermedad comparada con el grupo control y la de una prueba que es una una redacción un poco enredada una prueba para la cual la mortalidad por enfermedad examinada es 1.6% en el grupo de cribado y 1.9% en el grupo control la respuesta la de pero se la voy a ir explicando todos los que hemos trabajado durante mucho tiempo en las áreas de salud siempre habíamos pensado o siempre le recomendábamos a los pacientes que eran muy largos tiempo de fumadores que se hicieran una radiografía de pulmones más cuando empezaban con esa tosa matutina y una tos seca y que va limitando su capacidad funcional entonces eso sucedía en los 80 unas radios X de tórax anual para fumadores y ya desde hace mucho tiempo se demostró que no funciona ahora más o menos durante 15 años se llevó un estudio que es el estudio nacional para la detección de cáncer del pulmón temprano que se centró no en todos los pacientes sino que se centró en pacientes entre 50 a 80 años que fumaban más de 30 paquetes diarios o habían tenido una historia de fumadores muy frecuentes en los pasados 15 años es decir un paquete de año es aquellas personas que fuman una cajetilla de cigarros al día 20 cigarros al día eso es un paquete de año y las que fuman dos paquetes diarios pues se fuman su índice tabáquico es el doble y ese es el grupo de pacientes que se formó que se estudió ustedes saben que en medicina lo más importante es estratificar y comprender a qué pacientes les va a beneficiar más una acción que yo tome por ejemplo en hepatocarcinoma yo no tengo que hacerles ultrasonido a todos sino que únicamente les tengo que hacer ultrasonido a los que tienen historias de hepatitis B o a aquellas personas con diagnóstico de cirros ese es mi grupo de riesgo para hacer un papanicolau por cáncer de cervix yo tengo que mi grupo de riesgo son personas que no estén vacunadas de papiloma virus o que bien hayan tenido un inicio de enfermedad temprana de vida sexual o que la esté viendo por enfermedades de transmisión sexual ese es mi grupo de riesgo en cáncer de pulmón es lo mismo aquellas personas que son muy fumadoras entonces en este estudio se siguieron 50 mil fumadores o fumadores de menos de 15 años pero lo importante es que fueran sanos es decir que no tuvieran cáncer de pulmón ni que tuvieran el POP diagnosticado que fueran fumadores más de 30 paquetes por año entre los 55 y 74 años y a un grupo se les hizo rayos X de tórax y a otro grupo tomografía baja dosis de radiación al 0, 1, 2 y 2 años y aquí lo que los investigadores se pusieron es un 90% de poder para detectar 20% de beneficio en la mortalidad aquí se estudiaron todas las mortalidades se estudió la prevalencia la incidencia el intervalo diagnóstico de cáncer y la etapa en que se diagnosticaba también la calidad de vida y la ansiedad fue evaluada y también se hizo un estudio de la utilización de recursos médicos para la detección oportuna de cáncer y vean aquí después de muchos años de 6 años se logró una disminución de un 20% en las muertes y eso es importante esa reducción de muertes se hizo porque los pacientes se lograron diagnosticar a una edad más joven entonces ahí ese fue un estudio positivo porque nos permitió diagnosticar más temprano y salvar más muertes pero fíjense aquí esta cosa es importante ¿qué problemas tuvo la tomografía cuando se comparó a los radios X? fíjense que hasta el 36% de los pacientes tenían nódulos pulmonares y esos 36% que constituyó 223 mil por cada mil fueron catalogados como una alarma falsa o como un falso positivo de estos 18 terminaron en un procedimiento invasivo como una broncoscopía una toma de bióxido o cirugía y de estos dos tuvieron complicaciones dos de cada mil tuvieron complicaciones mayores y fallecieron tres de cada mil ¿verdad? o sea que hay que tomar con con reserva muchos datos de estos porque no solo se trata de hacer un diagnóstico sino que hay que tener como ese criterio de qué le vamos a hacer a ese paciente ¿verdad? además de los gastos que va a ser una tomografía baja dosis yo no sé si ustedes conocen aquí en Guatemala hay una tomografía baja dosis pero fíjense que Alix no usa usamos la radiación normal y cada tomografía de tórax sale alrededor de 250 que sales y si es sin contraste y si es con contraste pues son otros 250 que sales imagínense comenzarlo a hacer a granel entonces la importancia de enfocarse uno en los pacientes de alto riesgo es que si yo tomo únicamente los fumadores fuertes que fuman más de una cajetilla por día durante 30 años ahí si voy a diagnosticar tres muertes y solo voy a tener tres complicaciones mayores o sea que aquí si va a favor de la detección oportuna pero si yo tomo aquellos pacientes que fuman menos de eso únicamente vamos a salvar uno de cada mil y únicamente vamos a incurrir que el sistema tenga más gasto ¿verdad? o sea que es muy importante que a la hora de decirle a uno a un paciente te voy a mandar a hacer una tomografía para ver si tienes cáncer de pulmón porque fuman mucho uno debe tener muy claro ese número más de 20 cigarrillos al día durante 30 años ese es como nuestro criterio pero encima de todo eso como hemos venido hablando dejar de fumar es la medida más efectiva para disminuir la insulina de cáncer de pulmón y por lo tanto nosotros deberíamos de esforzarnos no por tener los últimos adelantos en tratamientos que es importante pero no podemos tener esos adelantos si no tenemos esas clínicas de tos o las clínicas para dejar de fumar o las clínicas de detección oportuna de cáncer esa es la única medida el tabaquismo es el enemigo público número uno para la salud incluso en otros países se le ha puesto un impuesto al tabaco y ese impuesto va directamente al hospital que trata cáncer de pulmón a los hospitales así como en San Vicente es digamos un quexal como que si fuera un quexal de cada cajetilla pero no va al gobierno sino que iría únicamente al hospital San Vicente fíjense que ha sido importante lo del hábito tabaco y finalmente las conclusiones de hoy es que la detección oportuna hemos estado ser efectivo únicamente en fumadores sanos de alto riesgo tampoco yo le voy a mandar hacer una tomografía a un señor de 78 años que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que yo no lo voy a poder operar o que tenga diabetes o hipertensión o que su riesgo operatorio sea tan grande que prácticamente no va a soportar una cirugía y mucho menos una quimio a ese grupo de pacientes lo dejo fuera y son pocos los pacientes que realmente se benefician de la detección oportuna y de nuevo son aquellos pacientes con historia de fumadores importantes esa es la parte de cómo se va dividiendo por diagnóstico histológico pero para esta primera plática pues yo quería solo retomar esos puntos y ya para las próximas pues ya vamos a ir viendo cuáles son las opciones de tratamiento por parte de oncología y eso era lo que yo les traía ahora no sé si tuvieran algún comentario o pregunta creo que nos fue bien con el tiempo doctor Carlos doctor gracias no sé si alguien tiene alguna duda pregunta ¿qué manda? preguntaba la doctora todas las tomografías ¿cómo conoces de algún lado donde hagan tomografías de baja densidad o de baja radiación porque al final aquí todos utilizamos las mismas ¿no? sí yo creo que aquí en Guatemala no hay ¿verdad? fíjense que realmente la dosis de radiación es pequeña da más radiación una mamografía que una tomografía ¿verdad? la cosa es estar exponiendo al paciente a dosis repetidas de radiación pero en esa parte no se justificaba en los estados como el gasto por el tipo de tomografía que se hacía me imagino que ese estudio fue como del 97 para esta fecha ya con lo que han mejorado los tomógrafos y los presos que han bajado también y que es más accesible para toda la población pues no representaría tanto tanto riesgo para el paciente ni tanto gasto ¿verdad? lo que sí es que una radiografía no nos sirve para nada ¿verdad? tiene que ser la tomografía y no tenemos de baja dosis para hacerla la normal esa sí fue una buena pregunta ¿alguien más? ¿qué tal? y ustedes de cáncer de pulmón ¿cuántos mirarán al mes? ¿es baja o ustedes por ser un hospital más especializado mirarán? aquí es un poco curioso obviamente si lo vemos durante un año completo efectivamente la gente entre 60 y 80 años tiene más cáncer pero hemos visto gente incluso de 16 años 17 20 años del interior con cáncer de pulmón y algunos pues cáncer metastásicos que al final no nos encontramos realmente si es realmente de pulmón o es de otro lado y normalmente cirugía de tórax que es la que más se encarga de todo eso podría decirte que miramos dos a tres al mes sí pues y ahí la principal causa son infecciones enfermedades infecciones y secuelas de tuberculosis porque en el área donde está dañado el pulmón es un área donde crecen diferentes enfermedades extras y entre esas cáncer de pulmón y fíjense que en Centroamérica digamos en ninguno de nuestros países el cáncer de pulmón es como tan importante realmente lo que lo que parece es que no por el hecho de que no se fuma tanto aquí en Guatemala no tenemos tan alto o nos morimos antes de otras enfermedades y no llegamos a desarrollar cáncer de pulmón que es de 60 a 70 años pues bueno entonces es un gusto compartir con ustedes y esperaríamos vernos pronto en persona gracias gracias por todo gracias a todos buenos días gracias bueno gracias 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 ¡Gracias!